Hola gente, aquí estamos con un nuevo vídeo de las misiones secundarias de Assassin's Creed Origins. Nos encontramos en Apolonia en este momento, en la región de Cirenaica. Y vamos a hacer esta misión de aquí, el gato y el ratón. La seleccionamos para ir hasta allí y poder activarla. Avisamos a nuestra pedazo de montura, legendaria. Sí señor. Y vamos para allí. Wow. Ahora estamos en Tirene. Esto me recuerda a la película de Ben Gur, el clásico de Charles Hampton. Chato, gesto. Vamos aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo. Ya sé que eres inocente y toda la leche. Vale, el gato y el ratón, misión secundaria nivel 36, recompensa 3.000 puntos de experiencia que nos viene de perlas. Y pongan salvo al ratón. ¡Niño! ¿En qué trampa ha caído el ratón ahora? ¡Alto ratón! Cierra la boca o te la cerraré yo. Poco le queda a este. Vamos a castigar a este asesino con todo el peso de Roma. El asesino del prestamista Paulus Aurelius. Gracias, señor Bayek. Sácame de esta jaula horrible y me estoy herido. Me acusan de asesinato a mí. Que valoro la vida más que nada. Bueno, no se enteró el tío. Ya estás a salvo. Gracias, señor Bayek. El verdadero asesino sigue suelto y mata a mis amigos. Tranquilo, cuéntame qué ha pasado, ratón. Estaba en las termas hablando de negocios cuando de pronto me abordó una legión. ¿No les dijiste que eras inocente? No me hacían caso. Me cargaron el muerto de Paulus Aurelius, el prestamista, destripado como un cerdo. Tenía pelo rojo en la mano, pero no era el mío. Le había visto, pero cuando salí de los baños estaba vivito y coleando, bebiendo y fornicando como siempre. Soy muchas cosas, pero no un asesino. No pasa nada, ratón. Yo te creo. Pero los romanos no creen a un pobre egipcio lisiado. Ten fe. Escóndete y espérame en los jardines del templo de Zeus. El auténtico asesino podría haber dejado pistas en las termas. Bueno, voy a hacer una cosita. Voy a equipo y le voy a sacar la máscara porque me recuerda a Derbeider hablando. Y en cualquier momento suelto una parida de las mías, así que de eso no se trata. Vamos allí. Tenemos el atuendo puesto. Por lo menos nos sacamos la máscara. Y tenemos que ir aquí, ¿no? Las termas. ¿Habrá mujeres? ¿Quién sabe? Sé que Sminteo no es el asesino, pero hay que encontrar al culpable. Los romanos han clausurado las termas. Tengo que buscar otra entrada. Bueno, pues tenemos que buscar otra entrada. Eh... a ver. Yo no sé por dónde podemos entrar. A ver. Una ventana abierta. Mirad. Aquí tenemos una ventanita abierta. Guapé. Él también está infestado de... De soldados por dentro, gente. Bueno, esto no me preocupa. Bueno, ya encontramos la entrada. Y vamos a subir arriba. Vamos a entrar por la ventanita. Así que aquí es donde lo asesinaron. Pelo rojo. Pero es de caballo. Quizás de una peluca. Por eso habrán acusado a Sminteo. Cuentas desperdigadas. Aquí se ha roto un collar. ¿Pelearía Paulus Aurelius con una mujer? ¿El broche de un vestido? ¿Será una mujer la asesina? En este estrígila y sangre podría ser el arma del crimen. El asesino dejó un mensaje. Todos pagarán por sus crímenes. Alguien está buscando justicia. Se llevaron el cuerpo. Tengo que encontrarlo. Bueno, pues, ¿dónde está el cuerpo de la víctima? Genial. Bueno, pues, ¿dónde están? ¡Suscríbete al canal! Por ahí enfrente tenemos un tesoro No me dejas saquear Ahora Bueno, vamos por aquí Hombre, el sitio Donde nos llevará la sangre Es donde se encuentra la víctima, ¿no? Se supone Pero... Ah, vale Tengo que saltar por arriba, ¿no? Ah, no, coño Mira, mira, mira He venido aquí Tal, la sangre está por aquí Vale Entonces no es de subida Es de bajada Entonces tengo que ir por aquí Por aquí Por ahí sigue el camino Espera, ¿qué coño hay aquí? Y aquí está el cuerpo De la víctima Olor a muerto Y algo más Perfume, tal vez ¿Qué me puedes contar, Paulus Aurelius? Hay algo metido en su garganta Una nota Voy a limpiar Cirene de hedonistas Mi siguiente tragedia caerá sobre el actor más célebre de Cirene Metrobius Y está firmado Vesta 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 ¿Qué te pasa con los que buscan el placer? Encontraré a ese actor antes de que el asesino vuelva a atacar Vale Está en el circo Bueno, el circo no Está Creo que estará en el palco del teatro Vamos allá Salimos de aquí A ver, coño ¿Qué pasa? ¿Que no lo has saltado? ¿Por qué anda Vesta tras estos hombres? ¿Tal vez una prostituta matando a sus clientes? Bueno, pues supongo que tendremos que ir al anfiteatro Echar un vistancito ahí Tengo que deshacerme de ese león antes de confirmar mis sospechas Pero creo que esta es la segunda víctima Metrobius La segunda víctima de la asesina No queda gran cosa de él Otra nota Para Metrobius ha bajado su último telón Ya solo falta el putero Que morirá en la zorrera Esta Vesta tiene carencia por el dramatismo La zorrera del putero tiene que ser el burdel de aquí Metrobius está muerto, idiota Pero tendremos oportunidad de luchar Mis sospechas eran correctas Vesta es una prostituta Pero está buscando a su padre Solo espero encontrarlo antes que ella Bueno, el carruaje lo tengo abajo Nada Tenemos que ir hasta ese punto A ver El carruaje Déjame echar un vistancito A ver si Estoy yendo bien o mal Nosotros vamos por aquí Va a ser mejor ir andando ¿Vale? 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 Bueno, la entrada será por aquí, ¿no? Digo yo, otra víctima Demasiado tarde Otra nota, este debe de ser el putero Muere, padre ¿Dejarás de clamar ahora, madre? Por los dioses Ya estaba, todo ha terminado Y pronto estaré con padre y contigo No puedo parar Yo no pienso vivir sin ella Jaque, mate Confirmamos muerte Vaya Esta no era una prostituta Sino el hijo olvidado de una Espero que la Dua sea comprensiva Debería volver con sminteo Bueno, tenemos que hablar con el ratón Para dar como finalizado Lo que es nuestra misión Pero si, era inocente ¿Vaya, encontraste al asesino? Sí Era el hijo de una prostituta Cuando su madre murió Le invadió un pesar terrible Creía que su cano iba a descansar Hasta que encontrase a su padre ¿Está muerto? Lo siento, ratón Fue imposible razonar con él Tengo sus cartas Y la historia que cuenta es trágica Pobre chico ¡Qué pena! ¿Qué vas a hacer? ¿No te andan buscando los romanos? Tengo un plan Una nueva vida en Abolonia Donde el mar está tan cerca Que se puede saborear Allí me encontrarás, señor Bayek Buena suerte, ratón Y conseguimos nuestros 3000 puntos de experiencia Y finalizada la misión Así que nos vemos, gente ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!